Y nos vamos a la NU porque ahí vamos a hablar con un gran compañero. Algunos dirán, Picone, pero vos qué jugás en las elecciones? Yo lo que juego es por la unidad para después de las elecciones, porque ayer estuvo Mempo, hoy está, yo voy a decir, mi querido amigo Víctor de Senaro, él después verá si me incluye entre sus amistades y sus afectos, a quien conozco de hace mucho tiempo y del cual he aprendido mucho, pero ahora está disputando en Unión por la Patria la Intendencia de Lanús, creo que es la segunda vez que va por eso, es concejal de Lanús y es un gran militante. Les cuento, aquellos que por ahí no reciben este espacio de las plataformas, todos los días está en la calle, todos los días está en algún barrio, haciendo reuniones por todos lados. No es que lo hace ahora, que pone una mesita, sino que durante los cuatro años hizo eso. Ojalá que eso le sirva para que le vaya bien. Dicho esto, saludo al querido compañero Víctor de Senaro. ¿Cómo le va, Víctor? Buen día, ¿cómo andás, Néstor? La verdad, una alegría que estés participando en tu programa. Bueno, y abriendo la posibilidad de compartir algunas reflexiones sobre lo que está pasando, no solamente para después, para ahora, porque la cosa está muy desplomada, en el sentimiento de nuestra gente y en el dolor de la realidad, como para que no hagamos todos los esfuerzos para que lleguen las soluciones ya, hoy. Porque creo que es el desafío más grande que como militantes populares y de los trabajadores tenemos, que es eso, ¿no? Tratar de resolver los problemas de nuestro pueblo y construir un futuro diferente. Sí, sí, yo lo digo en el sentido, para que los oyentes entiendan, porque todos los días aparece un candidato de algún otro lugar, pero es que el corazón partido. Si yo viviera en Lanús, voto a de Senaro, no me hago ningún problema. No tengo ninguna contradicción con nada. Lo que pasa que, bueno, después lo nacional o la provincia o esto, se arma quilombo. Pero, no, quiero que cuentes, Víctor, esta experiencia que ya hace muchos años que estás, primero, que sos un hombre de Lanús. Además de ser hincha de Lanús, lo cual nos ha llevado a muchos enfrentamientos entre Lanús y Boca, muchas veces he ganado Lanús. Pero no, contar esa experiencia, porque hay mucha gente que no la conoce, y este espacio es para eso, para que nos cuentes los desafíos que tenés, el trabajo que venís haciendo, la propuesta para Lanús, con total libertad. Bueno, en realidad, como hemos compartido muchos años de militancia juntos, sobre todo a partir de los 90, que comenzó una crisis, no solamente en nuestro país, por la traición de Menem, por el cambio de paradigma en los partidos populares, que hizo que Cavallo pudiera ser tanto ministro de Menem como de De la Rúa, como la continuación y la tergiversación del mandato de los movimientos populares, sino que también en el mundo, ¿no? Se cayó el campo socialista, parecía que se acababan las ideas, la lucha de las ideas. Entonces, se comenzó una lucha de resistencia muy importante que cambió sustancialmente después del 2001 y que abrió un espacio para construir una alternativa. Estamos vivos, no ganamos, pero seguimos peleando y buscando, la historia sigue. Y después de las primeras décadas, cuando hubo una instancia latinoamericana tan importante que nos llevó a echar a Bush, para poner un punto de inflexión muy grande, ¿no? Echar a Bush de la Argentina con ese cuaterno que era Chávez, Lula, Tabaré y Néstor, que dijo basta, no al Alca, ver cómo se diluía esa fuerza y terminaba siendo Macri en el 2015 la expresión ya directa de muchos sectores populares, bueno, hizo que pensáramos muchas cosas. Yo, entre ellas, me estaba jubilando ya como trabajador del Estado después de más de 50 años de aporte, y bueno, empecé en esta lanús que viví toda mi vida a recuperar esa capacidad de ver desde dónde se reconstituyen esos sectores rotos que vos dijiste antes, donde está el corazón partido, ¿no? De nuestras esperanzas, de nuestras fuerzas. Y en el XIX, antes que existiera el Frente de Todos, creamos el Frente Popular Lanusense. Es un frente que venimos de distintas culturas, yo provengo de la cultura peronista, pero hay otros que vienen de la cultura socialista, radical, el partido intransigente, independientes, en realidad de distintas culturas, pero nos atentaba la comunidad, ¿no? El poder comunitario, hay que reconstituir la comunidad. Y bueno, nos fuimos metiendo. La primera experiencia fue cuando apareció el Frente de Todos, nos metimos con toda la gana, porque en ese momento fue el aluvión más grande que echamos a Macri, y había una instancia latinoamericana espectacular, no solamente argentina, pero bueno, fuimos viendo los avatares que hizo que mucha gente pegara el cachetazo, el golpe en la mesa en el 2021, ante la tergiversación de esa expectativa que había de transformación. Ahí sí, ya estábamos muy convencidos de que hay que seguir construyendo ese poder comunitario, también acompañando un proceso en el conurbano bonaerense, porque creo que ahí hay un cuenco de culturas muy importante, ahí se vive quizás lo más... Es la parte del país donde yo he visto, y vos sabés, conocemos juntos un montón de sectores en el país, recorrimos nuestra patria, ahí está el cuenco más importante de la cultura indo-afro-latinoamericana, es todo ahí, en el conurbano está todo, ahí está ebulliendo esa profundidad. a tal punto de que este domingo vamos a encontrarnos con amigos tuyos, en el agroecológico de Mario Barrios, de la UCT, nos vamos a encontrar con otro candidato a intendente, otro compañero que está llevando una experiencia espectacular en Moreno, el compañero Eduardo Balá, y que ambos tenemos estas líneas que se están juntando en el conurbano para parir un futuro diferente. Así que bueno, fue creciendo, hoy estamos muchísimos más enraizados orgánicamente en todo el territorio, es una disputa cultural esto, no es una disputa electoral nada más. Nos quieren dejar de intendente a alguien que no nació ni vivió en Lanús, nunca, que es clave, y la está dejando alguien que abandonó Lanús en la gestión, pero además prácticamente se eligió, dice, independiente, que es el grindete, ahora candidato, o sea, no les importa Lanús la gente, en las ciudades somos los sus habitantes, no son solamente lugares de negocio, para ellos son lugares de negocio, un negocio financiero inmobiliario que está transformando Lanús y que ha deteriorado la vida cotidiana, son todos negocios, hasta la inseguridad es un negocio, y bastante redituable para los que venden camarita, para los que venden coches, para los que blanquean las ganancias, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que reconstituirnos como seres humanos es la base de nuestra política para transformar esa perspectiva. El Frente Popular hoy está en Unión por la Patria, somos cuatro candidatos, los cuatro nacimos y vivimos en Lanús, o sea que no es una casualidad que esta pulsiada se esté dando, y yo estoy muy esperanzado, porque veo que esa desazón que hay, porque hay una desazón, hay una bronca acumulada, ¿cómo no va a estar con bronca si no llegas a fin de mes? ¿Cómo no va a estar con bronca si ves que no tenés perspectiva de laburo? ¿Cómo no va a estar con bronca que si la mayoría de los pibes no terminan secundario y son perseguidos por una policía que solamente es gendarme y administradora del delito en lugar de ser trabajador de la seguridad pública? Bueno, con estas ideas y soñando en el futuro que te podría contar y me gustaría contarte ahora después, con estas ideas que fueron pariendo distintas organizaciones, hoy nos plantamos para decir que vamos el 13 de agosto, que queremos, por supuesto, ojalá nos bendigan con sus votos nuestro pueblo, pero más allá del resultado, vamos por el gobierno lanús y por los lanusenses, los cuatro juntos, habiendo madurado en nuestras experiencias anteriores, ¿no? Sí, ahí yo quiero rescatar en la historia que vos hiciste, brevemente, porque quiero escucharte a vos, para los oyentes que sepan que de esa historia frentista que impulsa y promueve lanús Víctor, nació la CTA y nació la primera resistencia al neoliberalismo. De no haber existido la CTA, el neoliberalismo no hubiera tenido contradicciones por mucho tiempo más. Y la CTA nace de eso, pero también la CTA construye, por fuera de los grandes partidos, la política había renunciado, la unidad latinoamericana pidiéndole al Mercosur el Mercosur social. Cuando nadie planteaba eso, se planteaba el Mercosur social, o sea, discutir por abajo con la sociedad civil, eso. Por eso, creo que esta experiencia que vos planteás en Lanús tiene que ver con esa historia, no estás inventando nada nuevo que vaya en contradicción con tu idea, con tu pensamiento y con lo que desarrollaste. Por eso, creo que es buena que es lo que necesita y además en estos puntos que vos hiciste, en los 90 la gente tenía bronca, después de De la Rúa la gente tenía bronca y hoy tiene bronca tal como vos lo relatás por todas estas situaciones que se viven en otro estado de situación diferente, pero que se necesita de una unidad no político-partidaria sino por abajo. Creo que eso es el trabajo que se necesita en Lanús y en todo el país, pero bueno, seguí contándonos la experiencia. No, pero yo le agrego algo a eso que vos decís, que para haber vivido todas las experiencias que hicimos nosotros en los 90, no como imaginaciones personales, sino porque somos producto de una cultura. En el Lanús que yo viví de pibe, el club de al lado de mi casa fue fundado por mi abuelo y ahí se conocieron mi viejo bailando tango. Enfrente estaba la iglesia donde nos llevaron a los primeros campamentos. La escuela 17 que era pública estaba a tres cuadras y era un colgore. La calle era nuestra seguridad, los vecinos eran nuestra seguridad. Pero esa cultura que conocimos es la que nos da la posibilidad de ser frentista o la posibilidad de creer que se puede construir unas relaciones humanas mucho más potentes e importantes de las que nos quieren vender pisándole la cabeza al de al lado, la salvación individual. O sea, también somos producto de eso. Por eso pudimos hacer la resistencia que hicimos en el 90, porque había un 45 al 55 que generó un 10 años de felicidad en nuestro pueblo. Sabemos, en nuestro ADN está, hay que buscarlo. Y eso es lo que estoy encontrando en nuestro pueblo. En nuestro pueblo lanusense, bueno, hay una cultura de más de 100 años de la sociedad de resistencia, las bibliotecas populares, o sea, todo lo que significa la construcción de una cultura. ¿Qué vienen a decirnos los otros? No, no hace falta. En todo negocio lanusse ha perdido, ha pasado del 85% en los últimos 20 años de propietario de esos gringos que venían de esas culturas, de hacerse la casa, de pensar en el futuro, a un 65% de propietario y cada vez más se ha desplazado la gente histórica de Lanús y vienen a querer convertir a esto en un dormitorio de la capital federal. Esta ribera, Lanús, tiene un riachuelo que en realidad así como en Buenos Aires han tratado durante muchos años de hacernos crecer de espalda lo que era el río de la Plata, en Lanús también no se tomó conciencia o lo ocultaron de que somos una sociedad o una ciudad ribereña. Tenemos 5 kilómetros de costa y la verdad que hoy están siendo saneadas producto de las inversiones y pero la mayoría de los habitantes de la costa del riachuelo no tienen certificación ni de propiedad ni tienen su posibilidad de tener dominio o sea está todo preparado para que dentro de 10 años cuando el albulador de margen izquierdo del río del riachuelo termine en el río de la Plata y se limpie todo eso termine siendo otro negocio inmobiliario que ya lo avizora la capital federal la reta acaba de formar la corporación del riachuelo como la corporación del sur te acordás que fueron los grandes negocios que en Puerto Madero en adelante bueno ahora acá quiere decir que ellos ven no una ciudad los habitantes la comunidad sino ven los negocios y ante esto hay que pararse y yo digo que estamos creciendo seriamente recuperando esa capacidad es más te voy a contar una alegría que tuve este sábado se hizo la primer milonga en los bomberos voluntarios de la NUS este sábado con una alegría y una fuerza impresionante recuperar la capacidad de nuestras culturas las murgas los pibes ha sido maravilloso por supuesto propuestas como esta propuesta de tener trabajo trabajo en la Argentina sobra lo que no quieren es pagarlo es impresionante pero no te estoy inventando trabajos que son inútiles no no trabajos reales para poner el saneamiento en esta NUS que está contaminada que las napas de agua suben se necesita plantar 150 mil árboles y 150 mil árboles son trabajo de mano de obra intensiva que significaría plantar regar cuidar y viveros de plantas nativas o necesitamos que se haga la doble escolaridad o sabes Néstor que está aprobada la ley de doble escolaridad en la provincia de Buenos Aires desde hace 14 años no se cumple es una vergüenza y realmente la doble escolaridad significaría trabajo para docentes auxiliares etcétera pero también para construir mano de obra intensiva haciendo escuelas para los que hoy están desocupados las cooperativas existen no tenía el reciclaje hay un montón de trabajo que podían hacer los agentes sanitarios en una época tan importante como esto hoy las salitas aquella salita donde nosotros nos atendían y el hospital era de última instancia no tienen guardia pediátrica o sea que la gente va con sus pibes y tiene que ir al hospital más cercano que a veces es lejano para esta realidad de que no hay colectivos a la noche de que hay desguarnecimiento o sea una vida que no merece ser vivida entonces vivir bien es un derecho pero además es posible y fácilmente si se democratiza ese poder que existe en el municipio como te imaginarás presenté propuestas de presupuesto participativo y el presupuesto que es una cosa muy ahí hay que decirlo te interrumpo no quiero que cortes tu pensamiento que también aquella CTA fue la que trabajó en alianza con Brasil con los compañeros brasileños que habían tirado habían lanzado y habían puesto en vigencia el presupuesto participativo que es que la gente decida en qué invierte el municipio digo son todas experiencias que se vivieron inmaculando claro porque lo que estás hablando es Porto Alegre juntos estar ahí con O'Livio Dutra y demás no hubiera habido Lula si no hubiera existido Porto Alegre por la experiencia no hay ningún presidente importante de Latinoamérica hoy que no haya llegado después de experiencias de gobiernos regionales no es una casualidad eso hay una construcción que tiene que ver con la vida fíjate Petro algo maravilloso que era posible hay que reconstituir ese poder por eso para mí es una gran alegría que haya ganado la interna Juan Monteverde Rosario con Ciudades sin Miedo en aquel momento Porto Alegre fue la unión de todos los países que dijimos todos los que luchábamos en los resistentes del 90 en el 2001 antes del 19-20 en enero del 2001 nos juntamos todos y dijimos otra sociedad es posible en Porto Alegre nos juntamos los del mundo el año pasado nos juntamos en Rosario los representantes de Ciudades sin Miedo mirá que diferente Ciudades sin Miedo fue un movimiento que nació en Barcelona Rosario Valparaíso Medellín que se está articulando desde hace años esa unidad latinoamericana que nosotros empezamos a patear en la resistencia contra el Alca hoy tiene ramificaciones en otros sentidos que es en la ciudadanía Ciudades sin Miedo nos meten en el miedo como única manera de dominarnos sacar el miedo enfrentar el miedo que yo siempre digo que no es sonso y evidentemente nos puede hacer tener prudencia pero no inmovilizarnos enfrentar eso significa tener esperanza futuro y ese futuro es el que nos lo roban todos los días entonces hay que salir a pelearlo y hoy en día en la luz tenemos esa potencialidad como para debatir es difícil dificilizo pero era mucho más difícil hacer una nueva central en la historia de la Argentina en los 90 hoy ya sabemos que la historia no terminó que hubo un 2001 entonces hoy estamos aprendiendo a construir un poder diferente en aquella época no se sabía hoy se sabe que se puede volver a tener potencialidades pero claro hay que apostar al pueblo si estos dirigentes que tenemos ahora tienen miedo al pueblo no abren la compuerta vos sabés Néstor qué te voy a decir hoy no quieren que haya elecciones libres en todos los sectores no hay apertura para eso les tienen miedo al pueblo los gobernadores han hecho las elecciones previas de lo nacional han desnacionalizado el valor de lo que es una elección nacional que debería ser un solo día todos los lugares al mismo tiempo y definir la nación la provincia los municipios y potencializar esa voz del pueblo hoy la vienen disgregando atomizando un día una provincia otro día otra municipios a distinta hora distinto tipo de elecciones en la provincia de Buenos Aires se está votando con votos sábana para que tengas claro en la luz hay 1200 mesas necesitamos 1200 fiscales esto es una estructura impresionante está todo preparado para que no participe y encima tener los tipos que te proscriben es el colmo la gente cómo no se va a cansar de estas dificultades claro ahora cuando vos ves que la marcha más importante que se hizo el año pasado fueron 500 pibes del secundario que marcharon desde el consejo escolar hasta el municipio reclamando participación en escuelas que se están cayendo que no se invierte y que se tiran la pelota uno y otro bueno ahí te viene la esperanza si vos ves como veo yo todos los días que en todos los barrios las mujeres se están poniendo se ponen de pie para defender la vida como no voy a tener por eso tengo un sueño y soy municipio si asumimos en el municipio te voy a invitar porque al primer año del municipio vamos a declarar la luz libre de hambre es una inmoralidad que haya hambre en un país que está hecho de pan dijo Alberto Morlaquete un querido amigo nuestro evidentemente se puede hacer claro que se puede hicimos un mapa del hambre y terminó siendo el mapa de los luchadores contra el hambre 4.200 compañeras y compañeros dan de comer todos los días la luz ahora la mayoría son organizaciones populares no cobran algunos cobran planes y otros son municipales o auxiliares de educación los menos ¿cuántas veces lo convocaron a los 4.200? nunca 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 si vos te imaginás y yo tengo la suerte de ser el intendente lo primero que hago es un una asamblea convocada con ellos en el microestadio Lanús Granate aunque algunos dicen que tenemos que ir a Avellaneda o el Porvenir ahí está la diputada que tenemos o a Victoria Lorena que es el de Alcina pero la verdad que hay que juntarlo y decir solo ustedes son los que más saben ¿cómo hacemos para terminar esto? Víctor tenemos que ir cerrando se nos fue la media hora la verdad que te agradezco y además quiero valorar ese espíritu que tenés cuando decís eso de ver a la gente y a mucha gente reunida en una gran asamblea popular me recuerda que la historia que hicimos juntos desde aquel grupo de los ocho que recordamos mucho la semana pasada con Germán allá en Villa María hasta los congresos multitudinarios en el Lunapar cuando nadie creía que se podían llenar un Lunapar vos impulsaste eso te acompañamos y fueron momentos hermosos de la construcción popular ojalá se pueda hacer esto en la NUS y seguro vas a contar con el apoyo mi presencia y la emoción de acompañarte pero no tenemos más tiempo tú cierres en un minuto no, bueno si conoces algún amigo que hay en la NUS ahí sale que nos vote es así la pelea no es solamente decir ideas es poner el cuerpo y demostrar que se puede es creer que el poder lo construimos entre todos y todo es de a uno en lo electoral es así estamos uno a uno uno a uno así que no dejes de avisarle a cualquier amigo tuyo que nos vote el próximo 13 de agosto y gracias por recibirme escuchá mirá un oyente dice buen día Néstor Federico Carlitos qué dolor del alma ver a los candidatos desfilar y arrodillarse frente a la oligarquía de la rural saludos a Víctor de Llenaro pero bueno es Vivi de Palermo un abrazo grande bueno seguro que Vivi vos que sos de Palermo seguro que tenés un amigo una amiga un familiar en la luz avisale avisale es así vos te ha de llenarlo en la luz el 13 de agosto chau Víctor un abrazo gracias muchísimas gracias y así ¡Gracias!